A propósito, el candidato a la presidencia por arena brindó detalles sobre la reunión que sostuvieron en el Coena y sobre el apoyo que el expresidente Francisco Flores le dará a su campaña. Bueno, es una reunión que se sostuvo con toda la bancada legislativa, con algunos miembros del Coena también que asistieron y que yo le había pedido al presidente Flores una reunión de esta naturaleza para buscar acercamientos, entendimientos, para cohesionar más la fracción, para ver la posibilidad de algunos virajes estratégicos dentro de la campaña. Él estará cerca de nuestro equipo, de este servidor, para apoyar en asesoría, en todo lo que él con su vasta experiencia. No olvidemos de que aparte que es un expresidente de la República, es un consultor internacional y aparte de eso también es miembro de la comisión política de nuestro partido. Bueno, de acuerdo con el candidato arenero, el exmandatario lo apoyará por un tiempo aproximado de dos meses. Norman Quijano afirma que el partido arena se encuentra en una reflexión profunda y que en los próximos días podrían dar a conocer mayores detalles al respecto.